Lección 1. El poder del espíritu humano. Hola Anna. Hace poco leí una cita que decía, toda la riqueza del mundo y mil ejércitos no pueden competir con la fuerza y la decencia del espíritu humano. ¿Qué opinas de eso? Hola John. Esa es una declaración profunda. Realmente resalta la importancia del carácter por encima de las posesiones materiales. Exactamente. Enfatiza cómo la resiliencia y la amabilidad pueden triunfar sobre la adversidad. Absolutamente. ¿Has visto alguna vez un ejemplo de esto en la vida real? Lo he hecho. Vi a una comunidad unirse después de un desastre natural. La gente donó recursos y se ofreció como voluntaria para ayudar a reconstruir. Eso es inspirador. Demuestra cómo la empatía puede unir a las personas en tiempos difíciles. Sí. La fuerza del espíritu humano a menudo brilla más en los momentos difíciles. Es verdad. Incluso en pequeños actos de bondad podemos ver que esa fuerza se manifiesta. Correcto. Una simple sonrisa o un gesto pueden alegrarle el día a alguien. Es poderoso. La amabilidad es contagiosa. Cuando una persona actúa decentemente, anima a otras a hacer lo mismo. Definitivamente. Crea un efecto dominó que puede transformar las comunidades. Hablando de transformaciones, ¿has leído sobre esas personas que superan desafíos increíbles? Sí. Sus historias son notables. A menudo inspiran a otros a enfrentar sus propias dificultades. Exactamente. Es increíble cómo algunas personas encuentran fuerza en las circunstancias más difíciles. Me parece fascinante cómo el espíritu humano se adapta y persevera. Realmente lo es. La capacidad de superar los desafíos es un testimonio de nuestra resiliencia. Y no se trata solo de superar la adversidad. También se trata de ayudar a los demás a lo largo del camino. Eso es correcto. Elevar a los demás es un aspecto clave para demostrar esa fuerza de espíritu. ¿Alguna vez has ofrecido tu tiempo como voluntario para ayudar a los necesitados? Sí, lo he hecho. Ser voluntaria en un refugio local me abrió los ojos a las dificultades a las que se enfrentan algunas personas. Debe haber sido una experiencia gratificante. Ayudar a los demás puede ser increíblemente gratificante. Realmente lo es. Refuerza la idea de que todos estamos conectados y podemos marcar la diferencia. Absolutamente. Incluso las pequeñas contribuciones pueden tener un impacto significativo en la vida de alguien. Es un gran recordatorio. Nos anima a ser más conscientes de nuestras acciones y sus efectos. Sí, cada uno de nosotros tiene el poder de elevar e inspirar a los demás a través de nuestras elecciones. Y eso, a su vez, fortalece el tejido de nuestras comunidades y del mundo. Exactamente. Es un hermoso ciclo de positividad y compasión al que todos podemos contribuir. Me encanta eso. Me hace querer ser más proactivo a la hora de difundir la bondad todos los días. Yo también. Es increíble cuánto la fuerza y la decencia pueden cambiar el mundo que nos rodea. Lección 2. Rutinas matutinas. Hola, Anna. Mi cara se siente tan fresca después de esa esfoliación facial. Hola, John. Eso suena precioso. A mí me vendría bien un buen esfoliante. ¿Cuál es tu secreto? Utilizo un esfoliante suave con ingredientes naturales. Realmente ilumina mi piel. Definitivamente debería intentarlo. Después de mi rutina matutina, me gusta hacer la cama. ¿Qué hay de ti? Lo mismo aquí. Hacer la cama da una sensación de logro justo al principio del día. Absolutamente. Es increíble cómo una tarea tan sencilla puede marcar un tono positivo para el día. ¿Verdad? Y hace que la habitación parezca mucho más ordenada. ¿Qué sueles hacer después de eso? Después de hacer la cama, me gusta disfrutar de una taza de té de hierbas. Me ayuda a despertarme en paz. Eso suena bien. Por lo general, tomo una taza de café fuerte para reponer mi energía. El café es una gran elección. ¿Le agregas algo especial? Me gusta añadir un chorrito de leche y una pizca de canela. Añade un sabor agradable. Eso suena delicioso. Normalmente disfruto de mi té solo, pero tal vez debería intentar añadir algo también. Definitivamente. Experimentar con sabores puede ser divertido. ¿Tienes algún desayuno favorito? Me encanta la avena cubierta con frutas frescas y un chorrito de miel. Es saludable y saciante. Eso suena nutritivo. Me gustan más las tostadas. Por lo general, las cubro con aguacate y huevos escalfados. Las tostadas de aguacate están tan de moda. He oído que también está repleto de grasas saludables. Lo es. Además, me mantiene lleno durante más tiempo, lo cual es ideal para mis ajetreadas mañanas. Hablando de estar ocupado, ¿planificas tu día con antelación mientras desayunas? Sí, lo creo. Me gusta anotar mis tareas en una agenda. Me mantiene organizado. Es un enfoque inteligente. A menudo hago una lista mental, pero escribirla me parece más concreta. Absolutamente. Además, tachar cosas de la lista da una sensación tan satisfactoria. Realmente lo hace. Me encanta esa sensación de logro. ¿Qué es lo primero de tu lista hoy? Tengo que prepararme para una reunión y algunos recados que hacer. ¿Qué hay de ti? Necesito terminar un proyecto de trabajo y luego ir al gimnasio para hacer ejercicio. Eso suena productivo. Equilibrar el trabajo y la forma física es muy importante. Lo es. Después de un buen entrenamiento, siempre me siento con más energía para abordar mis tareas. Yo siento lo mismo. El ejercicio realmente puede mejorar tu estado de ánimo y concentrarte para el día que tienes por delante. Exactamente. Se trata de empezar el día con una nota positiva. Y crear una rutina matutina que funcione para nosotros. Hace una gran diferencia. Lección 3. Conexiones familiares. Hola, Anna. ¿Recuerdas cuando mencioné que los padres de John y Jane eran muy amables conmigo? Hola, John. Sí, lo recuerdo. ¿Qué los hizo tan acogedores? Me trataron como a una familia. Me ofrecieron comidas deliciosas y compartieron historias maravillosas. Eso suena encantador. No hay nada mejor que un cálido ambiente familiar. ¿Qué tipo de historias compartieron? Principalmente sobre sus viajes y experiencias al crecer. Fue fascinante escuchar sus aventuras. Me encanta escuchar historias de viajes. Es como experimentar diferentes culturas a través de los ojos de otra persona. Exactamente. Además, sus anécdotas estaban llenas de humor. Hizo que la cena fuera tan agradable. Eso es genial. ¿Se unieron John y Jane a la narración? Sí. Agregaron sus propios giros divertidos, convirtiéndola en una conversación animada. Su humor es contagioso. Eso es maravilloso. Parece una velada encantadora. ¿Has aprendido algo sorprendente? Lo hice. Compartieron como una vez se perdieron en un viaje por carretera, pero terminaron descubriendo una joya escondida de un restaurante. Perder se puede conducir a las mejores aventuras. ¿Te recomendaron algún plato de ese restaurante? Lo hicieron. Se entusiasmaron con una pasta de mariscos que aparentemente era de otro mundo. Me encanta la pasta de mariscos. Debe haber sido una comida inolvidable. Yo sí. Me gusta experimentar con diferentes recetas. ¿Qué hay de ti? No tengo tanta experiencia, pero me encanta probar nuevos platos siempre que puedo. Ese es el espíritu. Cocinar consiste en probar y aprender. ¿Tienes un plato favorito? Me encanta hacer risotto. Es cremoso y reconfortante. Además, puedes agregar varios ingredientes. El risotto está delicioso. Requiere paciencia, pero el resultado final es muy gratificante. Cierto. Siempre disfruto del proceso, especialmente cuando mis amigos se unen a mí en la cocina. Cocinar con amigos lo hace aún más agradable. ¿Sueles organizar cenas? Lo intento. Es una excelente manera de conectarse con sus seres queridos y compartir buena comida. Absolutamente. Crea recuerdos duraderos. ¿Has invitado alguna vez a John y Jane? Sí. Vinieron una vez y pasamos una noche de pasta. Fue muy divertido. Eso suena delicioso. Estoy seguro de que lo disfrutaron. Es encantador invitar a amigos a comer. Definitivamente. Fortalece las amistades y crea un sentido de comunidad. Hablando de comunidad, ¿crees que cocinar juntos puede acercar a las personas? Absolutamente. Cocinar juntos fomenta el trabajo en equipo y permite crear vínculos a través de experiencias compartidas. No podría estar más de acuerdo. Cada comida compartida es un recuerdo creado. Y esos recuerdos son los que hacen que la vida sea tan rica y satisfactoria. Exactamente. La vida se basa en la conexión, la risa y, por supuesto, buena comida. Lección 4. Actos de bondad. Hola, Anna. Quería compartir una historia sobre un extraño que me ayudó a encontrar mi camino cuando estaba completamente perdida. Hola, John. Eso suena intrigante. ¿Qué pasó? Estaba en una ciudad nueva y mi teléfono se apagó. No tenía ni idea de cómo volver a mi hotel. Oh, no. Debe haber sido estresante. ¿Cómo te ayudó el extraño? Una mujer amable se dio cuenta de que estaba luchando. Se acercó a mí y me preguntó si necesitaba ayuda. Eso es reconfortante. Siempre es agradable conocer gente que está dispuesta a ayudar. Absolutamente. No solo me dio instrucciones, sino que también me acompañó para asegurarse de que llegara allí de manera segura. Vaya, eso es realmente generoso de su parte. ¿Tuviste una conversación agradable en el camino? Lo hicimos. Compartió consejos sobre la ciudad y recomendó algunos restaurantes locales. Eso es genial. Es como si hubieras ganado un nuevo amigo durante tu aventura. Exactamente. Me hizo darme cuenta de cómo los pequeños actos de bondad pueden alegrarle el día a alguien. Estoy completamente de acuerdo. La amabilidad puede crear conexiones en los lugares más inesperados. ¿Alguna vez has tenido una experiencia similar en la que alguien te ha ayudado? Sí. Una vez me sorprendió la lluvia sin paraguas y un extraño se ofreció a compartir el suyo. Eso es tan reflexivo. Son momentos como esos los que restauran nuestra fe en la humanidad. Definitivamente. Nos recuerda que estamos todos juntos en esto. Hablando de amabilidad, ¿crees que es importante devolverlo? Absolutamente. Cuando ayudamos a los demás, fomentamos un ciclo de bondad que puede extenderse por todas partes. Correcto. Incluso los pequeños gestos pueden tener un gran impacto en el día de una persona. Exactamente. Siempre trato de mantener la puerta abierta para los demás u ofrecer cumplidos. Son excelentes ejemplos. No hace falta mucho para hacer sonreír a alguien. Y también puede alegrarte el día. La amabilidad es una situación en la que todos ganan. ¿Alguna vez organizaste una actividad grupal para difundir la bondad en tu comunidad? Lo he hecho. Una vez, mis amigos y yo fuimos voluntarios en un banco de alimentos local y fue muy gratificante. Eso suena increíble. El voluntariado es una forma maravillosa de conectarse con los demás y retribuir. Realmente lo es. Además, nos abre los ojos a las necesidades de nuestra comunidad. ¿Considerarías volver a hacer algo así? Definitivamente. Creo que cada poquito ayuda y es gratificante contribuir. Me encantaría acompañarte la próxima vez. Siempre es más divertido compartir la bondad juntos. Sí. Vamos a planificarlo. Compartir esas experiencias puede crear recuerdos duraderos. Absolutamente. Brindemos por más actos de bondad y por hacer que el mundo sea un poco más brillante. Hola, Anna. ¿Alguna vez te han fascinado las hazañas de la aviación? Hola, John. Absolutamente. La aviación tiene una historia muy rica. ¿Qué despertó su interés? Hace poco leí sobre Amelia Earhart. ¿Sabías que nació en el estado estadounidense de Kansas en 1897? Sí, lo hice. Es una figura icónica en la historia de la aviación. Su coraje es realmente inspirador. Lo es. Fue la primera mujer aviadora en cruzar el océano Atlántico en solitario. Es un logro increíble. De hecho, debe haber sido necesaria una inmensa habilidad y determinación para hacer ese vuelo. Exactamente. Su espíritu aventurero allanó el camino para muchas mujeres en la aviación. ¿Sabías que desapareció durante un vuelo en 1937? Sí, es uno de los mayores misterios de la aviación. Es triste que nunca la hayan encontrado. Lo es. A pesar de ello, su legado sigue inspirando a las futuras generaciones de pilotos. Absolutamente. Admiro cómo rompió barreras y desafió las normas sociales para las mujeres en ese momento. Yo también. Es increíble cómo persiguió su pasión a pesar de los desafíos a los que se enfrentó. Hablando de desafíos, ¿crees que volar es más difícil hoy o en aquel entonces? Esa es una gran pregunta. Si bien la tecnología ha mejorado significativamente, volar aún requiere mucha habilidad y entrenamiento. Cierto. Los pilotos de hoy tienen instrumentos avanzados, pero la responsabilidad que asumen sigue siendo inmensa. Exactamente. Además, las regulaciones y los protocolos de seguridad se han vuelto más estrictos. La seguridad es crucial. Es fascinante lo mucho que ha evolucionado la industria de la aviación a lo largo de los años. Realmente lo es. Me pregunto qué pensaría Amelia sobre los avances actuales en la aviación. Probablemente esté encantada de ver lo lejos que hemos llegado. Es emocionante pensar en el futuro de la aviación. Definitivamente. Con desarrollos como los aviones eléctricos e incluso el turismo espacial, las posibilidades parecen infinitas. El turismo espacial suena emocionante. ¿Alguna vez considerarías ir al espacio? Creo que lo haría. La idea de ver la Tierra desde el espacio es increíblemente cautivadora. ¿Qué hay de ti? Me encantaría. Es una experiencia única en la vida. Además, las vistas deben ser impresionantes. ¿Te imaginas la sensación de ingravidez? Debe ser surrealista. Absolutamente. Es como un sueño hecho realidad para muchos. Me pregunto qué otras aventuras nos esperan en la aviación. Solo el tiempo lo dirá. Pero con pioneras como Amelia e Arard, creo que el cielo no es el límite. Es solo el principio. Hola, Ana. ¿Has viajado a algún lugar diferente recientemente? Hola, John. No lo he hecho, pero planeo un viaje el mes que viene. Estoy muy emocionada. Eso suena fantástico. ¿A dónde piensas ir? Estoy pensando en visitar Italia. Siempre he querido ver la hermosa arquitectura y probar pasta auténtica. Italia es una elección maravillosa. La historia y la cultura allí son increíbles. ¿Has decidido qué ciudades específicas visitar? Sí. Me encantaría explorar Roma y Florencia. He escuchado muchas cosas increíbles sobre ambas. Excelentes selecciones. Las ruinas antiguas de Roma y el arte de Florencia son, sin duda, visitas imperdibles. ¿Planeas visitar algún museo? Absolutamente. Me muero por ver la Galería de los Ufisi de Florencia. Las obras de arte que hay allí son legendarias. Realmente lo es. ¿Quién es tu artista favorito? Adoro a Leonardo da Vinci. Su creatividad y genialidad son simplemente inspiradoras. Da Vinci es una elección brillante. Me fascinan especialmente sus inventos. ¿Sabías que diseñó una máquina voladora? Sí. Es increíble lo progresista que era para su época. Hablando de inventos, ¿tienes algún aparato de viaje sin el que no puedas vivir? Definitivamente. Mi cargador portátil es un salvavidas. No puedo imaginarme estar sin mi teléfono mientras viajo. Eso es tan cierto. También me encanta usar auriculares con cancelación de ruido en vuelos largos. Hacen que el viaje sea mucho más agradable. Me identifico. Es increíble cómo la tecnología puede mejorar nuestras experiencias de viaje. ¿Alguna vez probaste comidas locales mientras viajabas? Sí. Probar la cocina local es una de mis partes favoritas de viajar. Cada lugar tiene sabores únicos que cuentan una historia. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es el plato más memorable que has probado en tus viajes? En Tailandia, comí el pataí más delicioso. La combinación de sabores fue inolvidable. Eso suena increíble. He oído que la comida callejera en Tailandia es algo que debes probar. ¿Planeas probar la comida callejera en Italia? Absolutamente. Me muero por probar helado fresco y pizza auténtica de vendedores locales. MMM. El helado italiano está en otro nivel. ¿Tienes algún consejo de viaje para disfrutar de la comida callejera de forma segura? Sí. Siempre me aseguro de elegir puestos concurridos con muchos clientes. Por lo general, significa que la comida es fresca y popular. Esa es una estrategia inteligente. Tendré que recordarlo. Viaja solo o con alguien. Voy con un amigo. Siempre es más divertido explorar nuevos lugares juntos. Eso es maravilloso. Viajar con amigos crea recuerdos que duran toda la vida. Exactamente. Ya hemos empezado a planificar nuestro itinerario y es muy divertido. Me lo imagino. La anticipación de un viaje es la mitad de la emoción. Me muero por escuchar todas tus aventuras cuando regreses. Lección 7. Dominar el tiempo. Hola, Ana. Últimamente he estado pensando mucho en la gestión del tiempo. Es una habilidad crucial. Hola, John. Estoy totalmente de acuerdo. Hago todo lo que puedo, pero a veces también tengo problemas con la gestión del tiempo. Puede ser un desafío. ¿Qué es lo que le resulta más difícil de administrar su tiempo? A menudo subestimo la duración de las tareas. Termino corriendo en el último momento. Es un problema común. Empecé a usar un planificador para ayudarme a asignar tiempo a cada tarea. ¿Lo has probado? No lo he hecho, pero tengo curiosidad. ¿Cómo te ha funcionado? Ha cambiado las reglas del juego. Apuntar las cosas me ayuda a visualizar mi día y a priorizar las tareas. Eso suena útil. Normalmente confío en mi memoria, que no siempre es la mejor idea. Lo entiendo. A veces hago una lista de cosas por hacer la noche anterior. Me ayuda a empezar a correr por la mañana. Gran idea. Debería intentarlo. ¿Tienes algún otro consejo para gestionar el tiempo de forma eficaz? Definitivamente. Establecer plazos específicos para las tareas también puede motivarme a mantener el rumbo. Interesante. A menudo me doy demasiado margen de maniobra, lo que me lleva a postergar las cosas. La procrastinación puede ser un ladrón de tiempo astuto. Intento dividir las tareas en segmentos más pequeños para que sean menos abrumadoras. Es un enfoque inteligente. Hace que las tareas parezcan más manejables. ¿Te recompensas después de completar las tareas? Sí. Me doy un capricho con un breve descanso o un pequeño refrigerio. Me mantiene motivado. Me encanta esa idea. Creo que también empezaré a recompensarme a mí mismo. ¿Cuál es tu forma favorita de relajarte? Disfruto leyendo un buen libro o dando un paseo corto. Me ayuda a despejar la mente. Esas son excelentes maneras de relajarse. A menudo veo un episodio rápido de mi programa favorito como recompensa. Eso suena divertido. Solo ten cuidado de no hacer maratones y perder la noción del tiempo. Oh, lo sé. Es tan fácil dejarse llevar. Me pondré un cronómetro. Buen plan. El equilibrio es clave. ¿Cree que la gestión del tiempo afecta a su productividad? Absolutamente. Cuando administro bien mi tiempo, me siento más productivo y realizado al final del día. No podría estar más de acuerdo. Es satisfactorio marcar cosas de tu lista. Sí. Me da una sensación de logro. ¿Has probado alguna vez alguna aplicación para gestionar el tiempo? Lo he hecho. Hay algunas aplicaciones geniales que ayudan a realizar un seguimiento de las tareas y a recordarte los plazos. Tendré que investigarlos. La tecnología realmente puede ayudarnos a mantenernos organizados. Definitivamente. Con las herramientas y estrategias adecuadas, dominar la gestión del tiempo es totalmente alcanzable. Me siento inspirada. Hagamos un pacto para mejorar juntos nuestras habilidades de gestión del tiempo. Me encanta esa idea. Con el apoyo mutuo, definitivamente podemos progresar. Lección 8. Acceso a todas las áreas. Hola, Anna. ¿Has oído hablar del nuevo parque de atracciones que acaba de inaugurarse? Hola, John. Sí, he oído hablar mucho de ello. Suena muy divertido. Realmente lo hace. Pensaba ir este fin de semana. ¿Estás interesado? Me encantaría. Pero he oído que hay una cuota de entrada. ¿Cuánto cuesta? Sí, hay una tarifa de entrada, pero tengo un pase de temporada, así que estás cubierto. Vaya, eso es increíble. No sabía que tenías un pase de temporada. ¿Cómo lo conseguiste? Lo compré durante la oferta especial por reserva anticipada. Es una gran oferta si planeas visitarlo varias veces. Eso suena inteligente. Podría considerar comprarme uno yo mismo. ¿Cuál es tu atracción favorita allí? Soy un gran fan de las montañas rusas. Hay una nueva llamada de Thunderbolt y se ve emocionante. Las montañas rusas son emocionantes. Disfruto de la descarga de adrenalina. ¿Has probado la noria? Todavía no, pero he oído que las vistas desde la cima son espectaculares. Tengo la intención de probarlo esta vez. Definitivamente. Es agradable tomarse un descanso de las rutas rápidas y disfrutar del paisaje. Exactamente. Además, es un lugar ideal para tomar algunas fotos. ¿Crees que llevarás tu cámara? Absolutamente. Me encanta capturar recuerdos. Será divertido volver a ver esas fotos más tarde. Esa es una gran idea. Hablando de amigos, ¿deberíamos invitar a algunas personas más? Sí, cuantos más, mejor. Creo que será una fantástica excursión en grupo. Estoy de acuerdo. Siempre es más agradable compartir experiencias con amigos. Enviaré un mensaje a un par de amigos para ver quién está interesado. ¿Tienes a alguien en mente? Creo que a Sara le encantaría unirse a nosotros. Ella es una amante de las emociones fuertes, igual que nosotros. Perfecto. Me pondré en contacto con ella. ¿Qué hay de los aperitivos? ¿Planeas traer alguno? Podría traer fruta y sándwiches. Son fáciles de empacar y saludables. Gran idea. También traeré algunos bocadillos, quizás patatas fritas y bebidas para nosotros. Parece un plan. Un picnic en el parque sería una delicia entre paseos. Absolutamente. Será una buena forma de recargar energías. ¿Tienes alguna atracción que dudes en probar? Hmm. Estoy un poco nerviosa por las atracciones giratorias. Siempre me marean. Lo entiendo. Los paseos en spinning pueden ser intensos. Podemos saltárnoslas si quieres. Gracias, John. Lo agradezco. Prefiero quedarme con los que son más divertidos. No hay problema. Nos aseguraremos de pasarlo en grande mientras hacemos que sea agradable para todos. No puedo esperar. Será un día lleno de risas y recuerdos divertidos. Exactamente. Hagamos que sea una aventura inolvidable. Lección 9. El poder de las conversaciones. Hola, John. Me lo imagino. A veces, un día largo resulta agotador. ¿Qué pasó? Tenía reuniones consecutivas en el trabajo. Me sentía como si estuviera hablando sin parar. Eso suene intenso. Sin embargo, a menudo encuentro que hablar puede ser bastante terapéutico. Absolutamente. Compartir pensamientos con los demás realmente ayuda a aligerar la carga. ¿Alguna vez te has sentido así? Sí, definitivamente. A veces, solo desahogarme sobre mi día es un gran alivio. Exactamente. Es como una terapia sin cita. ¿De qué hablas normalmente? A menudo hablo de mis desafíos o momentos divertidos del día. Me ayuda a ganar perspectiva. Ese es un gran enfoque. Creo que el humor realmente puede aliviar la tensión. ¿Tienes una historia divertida reciente? Oh, justo ayer, accidentalmente derramé café por todo mi escritorio. Era un desastre. Oh, no. Pero apuesto a que era divertidísimo en ese momento. ¿Lograste limpiarlo rápidamente? Lo hice. Me estaba riendo de mí mismo mientras intentaba evitar que mi ordenador se mojara. Ese es el espíritu. La risa hace que incluso las situaciones más complicadas sean mejores. ¿Has pensado en compartir más de esos momentos? Lo he hecho. Estoy pensando en crear un blog para compartir mis experiencias diarias e historias divertidas. Suena como una idea fantástica. La escritura puede ser una excelente salida para la creatividad y la reflexión. Exactamente. Además, podría ayudar a otras personas que puedan identificarse con situaciones similares. Seguro. Siempre es bueno saber que no estás solo en tus experiencias. ¿Cómo llamarías a tu blog? Me inclino por Tebri de Adventures. Captura la esencia de mi vida diaria. Me encanta. Ese título es pegadizo y atractivo. Definitivamente leería eso. Gracias, John. Necesitaré tu apoyo para empezar. ¿Crees que lo leerías? Absolutamente. Siempre estoy dispuesto a leer bien, especialmente si tiene que ver con humor. Genial. Los mantendré informados sobre mi progreso. ¿Has pensado alguna vez en crear un blog? No lo he hecho, pero lo he considerado. A veces tengo ideas que me gustaría compartir. Deberías ir a por ello. ¿Sobre qué temas escribirías? Creo que escribirías sobre consejos de desarrollo personal y productividad. Disfruto ayudando a otros a mejorar. Es un tema valioso. Muchas personas buscan orientación en esas áreas. Gracias. Creo que compartir experiencias realmente puede empoderar a los demás. Debemos motivarnos unos a otros. Sí. Sería divertido intercambiar ideas y apoyarnos mutuamente en nuestro viaje de escritura. Definitivamente. Fijémonos la meta de tener nuestros blogs en funcionamiento antes de fin de mes. Me encanta ese desafío. Me encanta ese desafío. Nos mantendrá a ambos responsables e inspirados. Exactamente. Brindemos por nuestras aventuras creativas que tenemos por delante. Lección 10. Solucionar problemas juntos. Hola, Ana. Acabo de configurar mi nueva impresora, pero parece que está actuando de forma un poco peculiar. Hola, John. Eso suena frustrante. ¿Se imprime correctamente o tienes problemas? No se imprimirá en absoluto. Me pregunto si hay alguien allí para ayudarme si tengo algún problema. Lo he mirado, pero es un poco confuso. A veces esos manuales son más complicados que el problema en sí. Lo entiendo perfectamente. A menudo usan jerga complicada. ¿Has intentado apagarlo y volver a encenderlo? Sí, probé ese truco clásico, pero sigue negándose a cooperar. Eso es lamentable. A veces, los impresores solo necesitan un poco de estímulo. ¿Has comprobado si está conectado a una red Wi-Fi? Buen punto. Lo comprobaré dos veces. A veces me olvido de volver a conectarme después de un reinicio. Nos pasa a los mejores de nosotros. Si está conectado, tal vez el problema esté en los controladores. ¿Qué quieres decir con conductores? Los controladores son como el traductor entre el ordenador y la impresora. Si están desactualizados, es posible que la impresora no funcione. Ah, ya veo. Estudiaré la posibilidad de actualizar los controladores. Parece un plan sólido. Por lo general, ayuda. Si todo lo demás falla, siempre puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Eso es cierto. Espero que no me pongan en espera por mucho tiempo. He oído historias de terror. Me identifico. A veces parece una eternidad. Pero, por lo general, tienen consejos útiles una vez que los terminas. Mantendré los dedos cruzados. Si no puedo averiguarlo, puede que necesite que me prestes tu impresora. Eres bienvenido a... Solo asegúrate de devolverlo en una sola pieza. Por supuesto. Nunca me arriesgaría a perder a un amigo por una impresora que no funcionara bien. Ese es el espíritu. ¿Ha pensado en obtener una garantía? Podría ahorrarle muchos problemas más adelante. Aún no lo he hecho. Pero es una buena idea. Lo consideraré. Especialmente después de esta experiencia. Siempre es mejor prevenir que curar. Además, te da tranquilidad. En cualquier momento, John. Dime cómo va con la impresora. Lo haré. Crucemos los dedos para una experiencia de impresión fluida. Lección 11. El acogedor intercambio. Hola, Anna. Hace bastante frío afuera. ¿Quieres que te preste mi abrigo? Hola, John. Es muy amable de tu parte, pero por ahora estoy bien. Tengo un jersey. ¿Estás seguro? Hace mucho frío. Déjame tu abrigo si después sientes frío. Te lo agradezco. Pero puede que necesite calentarme un poco. ¿Deberíamos tomar un poco de chocolate caliente? Eso suena perfecto. No hay nada como una bebida caliente en un día frío. ¿Te quieres ir ahora? Sí, déjame quitarme los zapatos primero. Prefiero estar cómodo mientras charlamos. Buena idea. Siempre es agradable relajarse, especialmente cuando se disfruta de un chocolate caliente. Exactamente. Además, hace que toda la experiencia sea más acogedora. ¿Tienes un lugar favorito de chocolate caliente? Me encanta ese pequeño café del centro. Su chocolate caliente es rico y cremoso. Conozco esa. También tienen esos increíbles malvaviscos, ¿verdad? Sí. Son imprescindibles. Podría comerme una bolsa entera de ellos. Lo mismo aquí. Es como una dulce nube en tu bebida. ¿Quieres añadir algo especial al tuyo? A veces añado una pizca de canela para darle un toque extra. ¿Qué hay de ti? Por lo general, lo disfruto tal como está, pero tenía la intención de intentar agregarle menta. Eso suena delicioso. La hierbabuena puede darle un toque festivo, especialmente en esta época del año. Exactamente. Añade un toque refrescante. Asegurémonos de pedir algunos extras. Absolutamente. Y quizás también podamos compartir una porción de pastel. Tienen una gran selección. Esa es una gran idea. Compartir siempre es más divertido, especialmente con deliciosos manjares. De acuerdo. Voy a por los chocolates calientes y tú puedes elegir el pastel. Perfecto. Escogeré algo chocolatado para acompañar el tema. Parece un plan delicioso. Ya puedo sentir el calor solo de pensarlo. Lo mismo aquí. Démonos prisa antes de que haga demasiado frío aquí. Correcto. Estoy entusiasmada con nuestra pequeña aventura de chocolate caliente. Lección 12. La aventura de pagar. Hola, Anna. Acabo de regresar del supermercado y fue toda una experiencia. Hola, John. ¿Qué pasó? ¿Encontraste todo lo que necesitabas? La mayoría. Pero tuve algunos problemas en la caja. Oh, no. ¿Qué pasó en la caja? Bueno, estaba haciendo cola y, de repente, la caja empezó a sonar como un loco. Eso suena alarmante. ¿Fue un problema técnico o algo así? Sí. Creo que el cajero escaneó accidentalmente mis plátanos dos veces. Me sentí como si estuviera en un sketch cómico. Eso es divertidísimo. ¿Tuviste que explicárselo a la cajera? Lo hice. Dije, prometo que no intento robar plátanos, y todos se rieron. Esa es una excelente manera de manejarlo. El humor realmente puede aligerar el estado de ánimo. Exactamente. Después de eso, la cajera fue muy amable. Incluso me contó un chiste mientras solucionaba el problema. Eso es bonito. Siempre es bueno cuando las personas pueden reírse juntas, incluso en una tienda concurrida. ¿Verdad? Y luego me di cuenta de que había olvidado tomar un poco de leche. Sí. Tuve que volver corriendo al pasillo. Oh, no. ¿Regresaste en el tiempo? Apenas. La caja está en la parte delantera de la tienda, cerca de la entrada, así que tuve que apurarme. Me lo imagino. ¿Conseguiste la leche antes de que te llamaran por tu nombre? Sí. Retrocedí justo a tiempo. Me sentía como si estuviera en una carrera. ¿Qué día? Parece que has tenido toda una aventura en la tienda. Realmente lo fue. Me fui con todo lo que necesitaba y una historia divertida que contar. Esa es la mejor parte. A veces los pequeños contratiempos son los mejores recuerdos. Absolutamente. Creo que recordaré este viaje al supermercado durante mucho tiempo. ¿Sueles vivir aventuras como esta cuando vas de compras? No siempre, pero cuando ocurren, seguro que hacen que las cosas sean interesantes. Eso es cierto. Es genial encontrar humor en situaciones cotidianas. Definitivamente. Todo es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Exactamente. La vida es más agradable cuando podemos reírnos de las pequeñas cosas. No podría estar más de acuerdo. Por más viajes de compras divertidos en el futuro.